Agarren su té, su cafecito, siéntense a dos nachas porque empezamos estas compritas haul que es del tema de jengibre, de la galletita, pero también otras cosas. Así que vamos a empezar. Primero que nada compré esta luchera de tacos. ¿What? No se crean. Es de las donuts y de sidra, no sé qué es. Pero anyway, fue de la Walmart y también ese santo Claus, Sancho Claus, ya llegó Sancho Claus. Así que despidan al marido. Pero anyway, miren qué hermosuras, estas preciosuras, super cute, contenedor del Dollar Tree. Y este es de la 99, es un pinocono que se le llama, me parece. Y está super cute, bueno, super de alcurnia, elegante. No es glamuroso, pero es elegante. Y esta preciosidad fueron, ¿cómo se llaman? De esas para las rueditas, para las servilletas. Y me encantaron porque son de las berries, boyas, boyas, no sé cómo se llaman. ¿What? Anyway, ya sé que ya saben que soy pocha destrampada. Anyway, pues miren estos platos del Dollar Tree que encontré. ¡Oh, my God! Dije, ¡claro que me los merco! Antes los había visto, pero no creo que estaban tan bonitos como estos. Y además nunca encontraba más que uno o dos. Así que ahora encontré toda la vajilla y dije, pues ahora es cuando. También compré lo que son las soperitas. No compré el plato de ensalada porque dije, después a lo mejor lo compro. No estoy segura porque pienso que le va a quitar al plato su color. No sé, como que no se miraba, no me cuadro mucho. Entonces dije, pues mejor así los llevo, pero están hermosos para... Estos se pueden usar no solamente para Navidad, sino para cualquier año. Para cualquier estación del año, digo. Y pues están super cute. Y yo pienso que sí, estilo Farmhouse. Si les gusta, es muy bonito para toda ocasión. Para San Valentín, el 4 de julio, cuando ustedes quieran. Y también compré esa preciosura en la RAS que venía originalmente de la Michael. Súper cariñosa, pero en la RAS, claro, $3.99. Es un contenedor de vidrio. Dice Peppermint Shop, la tienda de los caramelitos. No sé, está super cute con la tapaderita. Así que se van a quedar hasta vizcas, tuertas con ese diseño. ¿A poco no? Los va a marear el Sancho Claus. Y miren estos platos. Dije, oh my god, claro que me los merco. Están de alcurnia. Aunque no son glamurosos, pero sí están muy elegantes. Peppermint is nice, hermosos. ¿Y qué creen? Los vi en la Home Goods, igualitos, la misma marca. Y estaban como a $5 y algo, $5.99. Así que por $1.25 están más que bien aquí en el Dollar Tree. Y dije, claro que me los merco. Están super hermosos. También compré los platos porque esta sesión, esta serie de Navidad la estoy llamando, es la temporada, que es lo que dice test the season. Lo que dice el plato es lo que quiere decir la palabra de inglés. La frase ahora es test the season. Es la temporada, algo así. Anyway, corríganme si estoy mal. Pero miren qué hermosos se ven. Cuando vi las toallitas, dije, pues voy a comprar cuatro porque las voy a utilizar como si fueran servilletas. Es un tip que les doy. Nada más que estas yo ya no las pongo con las rueditas de las servilletas porque se atoran mucho. Este es microfiber, microfiber. Y este material se atora con las rueditas que yo he intentado ponerle. Díganme ustedes si han tenido mejor suerte con eso porque yo no. Pero anyway, las dejo así como abiertas y se ven bonitas el diseño. Aquí también compré los platos y las soperitas. Aquí se les compré los platitos porque es un diseño más, más como que se nota más. Y como les digo, en el otro rojo no compré el plato pequeño porque pienso que le quitaba el diseño. Pero en esta no. También compré estas que son los mantelitos que van para los platos. Y se ven súper hermosos. También compré cuatro. Esta temporada la llamé. Es la temporada de decorar porque eso es lo que hacemos aquí en este canal. Y también mis otros canales en inglés. Anyway, aquí está esta almohada hermosa de que fue del Family Dollar. ¿Almohada? ¿What? Una carpeta. Ubícate en acá Lady Fenix. Estás destrampada ahora. Es una alfombra. Y la voy a poner, yo pienso que afuera me encantó tanto. Compré dos, cinco dólares. Pienso que, oh my God, estaba casi regalada. Aquí está otra vez yendo con el tema de es la temporada, que es the season. Para decorar, pues son los vasitos que también compré para darle juego a la vajilla. Y pienso que está súper económico. No van a encontrar más baratos. Y fíjense que vi unos parecidos en las tiendas súper cariñosos. Que se parecían igual casi, pero son primos. No son igual como los platos que encontré. Pero son parecidos. Así que. Está ya un poquito más carito. 6.99. Dije, ¿What? La TJ Maxx se destrampó con ese precio. Anyway, miren estos preciosos monitos de nieve. Snowman. La palabra de ahora. Snowman. En la Marshall. 6.99. Un poquito cariñosos. Un montón. Pero me encantó tanto y compré cuatro. Y aquí está Rodolfo. Rudy. Rodolfo. También de la TJ Maxx. Este sí costó. Camí casi un orojo de la cara. 10 dólares. Pero está súper cute. Y dije, claro que me lo merco. Y pues quise agarrar cuatro, pero nomás agarré una. Porque pues estoy pobretona este año. ¿What? Y este es de la marca Trans Pack. Que es la que hacía Johanna Parker. Y pues me encantó muchísimo. 14.99 en la RAS. Esto es todo lo que harían este Sancho Clos. Porque pues es el Sancho. ¿A poco no? ¿What? Anyway, pero está hermoso. Súper cute. Y miren nomás que el labio se carga para dar un besotote. Pero miren qué hermoso. Yo lo vi, fíjense, la Nordstrom Rack. Esa tienda súper carísima. A 50 dólares. Así que dije, no. Qué bueno que me merqué este en la RAS. Porque solamente 15 en vez de 50. ¿Cómo la ven? Y dije, ¿qué las 70 jodidas? Claro que no me lo merco ahí. Y este Snowman Mono de Nieve. Es un contenedor para galletas. Un galletero. Y está súper cute. También, ¿a poco no? Está bien así, bien panzoncito como yo. ¿What? Y me encantó. Fue de la Costco. Mi esposo me lo compró. Tuvimos que esperar por él un día en la Costco. Para que lo bajaran. Porque lo acababan de traer. Pero me parece que estaba como a 20 o 25. Me parece que 20. Y está hermoso. También tenían un Sancho Claus. Un Santa Claus. Súper cute. Pero no alcancé a agarrarlo ya. Pero este me encantó. Lo que sí es que toma espacio. Pero caben muchas galletas. Panecitos. Lo que ustedes quieran poner allí. Nada más que yo no lo voy a agarrar para eso. Porque si no me lo quiebran. Pero lo voy a utilizar como... Nada más para tenerlo como decoración. Pero está súper hermoso. Me encantó. Sí toma bastante espacio. Así que guacha. Ojo con eso. Pero sí. El precio está único. Y estas tres piezas fueron de la Walmart. 25.98. Y son un trenecito de tres piezas. Está súper cute. Se me hizo un poquito chafita al principio. Pero ya viéndolo bien. Y combinándolo con otras cosas. Como que se va a ver muy hermoso. Después les va a quedar el ojo así cuadrado y redondo. What? Como las donas que trae. No sé. Y los caramelitos. Súper cute. ¿A poco no? Miren la galletita. Las galletitas Gingerbread ahí adentro. How cute. Súper cute. Dije claro que me los merco. Ya se quedaron vizcas y tuertas. Aquí de tanto darle vuelta aquí. Pero se lo merecen. Hay que concentrarnos. Darles un momentito a estas galletas hermosas. Y hablando de galletas. Ahí tengo la bolsa de lo que voy a utilizar. Estas preciosuras. Voy a utilizar todo esto. Este es un. Este es nuevo. 3.99 en el Hobby Lobby. Pero dice. Oh snap. Que quiere decir. Oh me quebré. What? Y pues fue a 50%. Me parece que yo lo agarré. Estas de la Raz 5.99 son unas preciosas a tacitas de moco. De moca digo. What? Y estas charolitas de jengibre galletitas también fueron del Hobby Lobby. También a 60%. Este cuadrito está hermoso del Hobby Lobby también. Esta tela fue como 7 o 8 dólares. Algo así más o menos del Fabric Barn. Pero esta de la TJ Maxx. Me encantaron muchísimo estas toallitas. Que hermosura. Super cute. Con todas las galletitas hermosas. Y hablando de galletitas. Miren estas. Claro que me las merco cuando las vi. Las grandes. La mamá y el papá. Tengo toda la familia aquí. What? Los pequeños ya los habían visto los peluchitos. Pero la mamá y el papá grande no. Estos estaban a 30 en el Hobby Lobby. Pero claro los agarré a 60%. Y después les bajan de precio. Yo creo hasta el 90. No sé. Pero tienen que esperar. Y al último ya los encuentran todos tuertos. Pero todavía había muchísimos cuando yo fui. Miren qué hermosuras. Hasta pensé que eran todos diferentes. Pero son igual. La mujer y el hombre. Pero estaban así como entre mezclados. Y dije son diferentes. Pero no. Me quedé tuerta de tantos verlos ahí. Y estas son unas galletitas. Que compré en la segunda de madera. Solamente unos dolaritos. Está preciosa. Super cute. Y también esta guirnalda de galletita Gingerbread también. 3 dólares en la Target. La Target. Y pues dije. Claro que me las merco. No sé dónde la voy a utilizar. Pero les estoy enseñando todo esto en un video. Para que vean todo lo de galletita. Que he comprado últimamente. Pero no todo lo voy a utilizar. Pero casi todo. También estas paletitas de arbolitos. Y las galletitas de jengibre. Y también este contenedor con galletitas. Que fue de la TJ Maxx un día que andaba con mi hijo. Y pues es especial para mí. Por ese recuerdo. Pero me encantó muchísimo. Y trae dulces adentro. Esta es una cajita de la Marshall. 7.99 de puras. También del diseño de la galletita. Las tacitas pequeñas espresso. Esas son perfectas para decorar en sus charolas. Porque están pequeñitas. Están super cute también. Y dije. Claro que me las merco. Y pues casi toda la mayoría de lo que ven aquí. Voy a decorar una mesa decorativa. Así que quédense pendiente. Ya sea la mesa decorativa. Una charola. O una estación de café. No sé. Porque me encanta decorar ahora con todo esto. Ahí está el contenedor también. Y del santo claus que ya han visto. Y esta preciosura son de la Walmart. Esas tazas. Y esta ya es de la Home Goods. Y me encantó. Porque lo tenían un poquito de descuento. Y dice Gingerbread. La galletita de jengibre. También agarré no solo la taza. Pero también el contenedor. Yo casi contenedores de estos de Rayda no me gustan. Porque están bien gorditos. Grandotes. Y pues toman mucho espacio. Pero este es el baby. Este es el pequeño. Y dije. Pues por ahí lo meto tanto. Porque me gustó tanto la galletita. Dije. Claro que me lo merco. El contenedor fue de la Marshalls. No de la Home Goods. Pero la taza sí. Pero están. Estaban a 20 dólares. Un poco caro. Pero me encantó. Esta preciosidad fue de la Walmart 11 y algo. Lo tenían en la tienda que se llama At Home. También. Parecido. Y costaba como dos veces más. Así que dije. Pues no. Esta me la regaló la señora Rita. Es muy especial también para mí. Porque esta casita de jengibre. Viene directamente de Mérida. Me parece. O de México. Y conoce. Pero está hermosa. Y también el moño de allá. Ella me lo trajo así. Me lo dio así enredado. Y está precioso. Van a ver en un vlog. Donde destapé el regalo y todo. Si no lo han visto. Si no sé si voy a poner este video primero o esto. Estos tableros preciosos fueron del Javi Lab el primero. Y este fue de. No. El otro fue de Michael's. Y este pequeño de. Este es de Javi Labi. What? Ubícate en Acalady Fines que traes ahora. Este es de Javi Labi. Y el otro era de la Michael's. Pero están preciosos. Esta casita de jengibre que sigue. Está preciosa. Es muy especial para mí. Porque me la regaló mi mamá. Pero no solo eso. A mi mamá se la regaló su hermana. Que es una tía que tengo. Que es su hermana más grande. La mayor de todas. Y es muy especial. Ella vive en México. Y la queremos mucho. Y pues esto. Se la pasó ella a mi mamá. Y mi mamá ahora me la regaló a mí. Y es muy especial. Está un poquito como. Se ve como poquito como ya viejita. Pero pienso que le da carácter. Porque el blanco se puede pintar. Se ve un poquito como polveadito. No sé. Pero a lo mejor en el futuro. Le digo a mi esposo que me la pinte. Lo que es la parte blanca. Pero yo pienso que así le da carácter. Y se ve bonita. Porque se ve como que en realidad es una galleta. Como que se les pasó un poquito en el horno. What? Un poquito no quemada. Pero tostada. What? Pero eso es lo que me gustó. Y los detalles que tiene. Este arbolito fue veinte dólares. Me encantó. De la Marshalls. Está hermoso también. Me gustó tanto que compré dos. Uno salió a veinte. Y el otro. No. Uno salió a veintidós. Y el otro veinticuatro y pico. Están un poco caritos. Pero me rebajaron uno. Porque tiene un poquito de. Como está un poquito sucio. De un lado. Sí. Veinticuatro. Noventa y algo. Oh my god. De la TJ Maxx. Así que cariñosos. Pero les bajaron dos dólares a uno. Porque está todo mugroso. Anda todo chamagoso. Pero parece que es de la galleta. Así que no hay fijón. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por ver. Besos y bendiciones. Quédense pendiente. Porque vamos a decorar con todo esto. En otros videos. Hasta el próximo video. Besos y bendiciones. Recuerden ser saludables. Felices y organizados. én. El próximo video. Gracias por ver el video.